Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Madrid se ofrece como sede oficial para albergar un Gran Premio Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Comunidad de Madrid, obviamente la capital de España, emitió una carta dirigida al CEO de la Fórmula 1, o sea Stefano Domenicali en la que muestran su interés de albergar un Gran Premio Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Comunidad de Madrid se ofreció a la Fórmula 1 como sede oficial para albergar un Gran Premio de Fórmula 1 así lo hizo saber Enrique López al CEO del Gran Circo, o sea Stefano Domenicali la Comunidad de Madrid hizo público su interés por albergar un Gran Premio Fórmula 1 y emitió una carta a la empresa promotora y dueña de la Fórmula 1, o sea Liberty Media, donde muestran su interés en la carta el consejero Enrique López pone en valor una serie de características económicas, turísticas y logísticas que harían un evento en Madrid, un éxito para todos los profesionales, instituciones y empresas involucradas bueno, esto es lo que aseguran desde la carta del Ejecutivo Regional este gobierno en la Comunidad de Madrid tiene el mayor interés en hacer lo posible estamos preparados para trabajar contigo y con tu equipo para traer la Fórmula 1 a Madrid bueno, este es el primer paso para un posible Gran Premio Madrid en un futuro Enrique López también da una serie de razones por las que Madrid podría ser un buen lugar para que la Fórmula 1 viaje bueno, entre ellas comenta que la región está desarrollando un magnífico desarrollo económico y social en los recientes años destacando la enorme cantidad de turistas que visitan la capital española y las categorías deportivas que se desarrollan en la región también el consejero madrileño comenta que Madrid tiene un sistema de transportes eficientes, buen clima, muchos atractivos tanto culturales como gastronómicos y el entorno natural bueno, y esto es lo que asegura el mismísimo consejero creo que se dispute una carrera en Madrid creo que se dispute una carrera en Madrid sería uno de los mayores fenómenos deportivos de nuestro tiempo sería un éxito para todos los profesionales, instituciones y compañías envueltas en el desarrollo de la Fórmula 1 por supuesto será una gran satisfacción para todos los ciudadanos de la región acoger el evento por ello, es por ello por lo que el gobierno de la comunidad de Madrid tiene un gran interés en hacer esto posible bueno, hay que recordar que Madrid lleva 41 años sin albergar una competencia Fórmula 1 desde el 21 de junio del año 1981 eso fue precisamente en Jarama el gran premio de España continuará en el calendario de la Fórmula 1 hasta el año 2026 como la sede oficial en el circuito de Cataluña a partir de ahí Madrid podría entrar en las diferentes opciones entre las distintas alternativas estaría la de disputarse en el circuito de Jarama el cual necesitaría una remodelación para cumplir con los estándares de hoy en día también se discute un posible trazado temporal en el recinto ferial IFEMA por último, el circuito de Morata en Tajuña el cual se proviene a arrancar las obras en 2023 podría ser que pueda albergarlo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao a partir de ahí